Ya, 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 ya Ya, 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 ya! Vamos! Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Lo que nos mueve, lo que nos gusta Si él está nemo, no nos deja Si está cerca, nos disgusta Lo que nos mueve, lo que nos gusta Si él está nemo, no nos deja Si está cerca, nos disgusta ¡Canta! ¡Canta! ¡Se jugan! ¡Cama, vamos, vamos! ¡Cama, vamos! Y tú sirviendo asistente, como aquella libertad Por eso hay que tener un amor de Dios que te quiero yo llegar Con quien se llevó dentro de un río, tanto un sitio se ha llorado Tanto un puerto con papá, me van a estar brotando Los lugares que sí conmigo se no tienen tan presente Porque cuánto es mi distancia, todo lo diferente La llena de imaginación, para ella y el brazo que yo no, para ella y el gocea, la encantación que yo no traerá. Música Lo que nos mueve, lo que nos gusta Si está lento no nos deja, si está cerca nos discusa Lo que nos mueve, lo que nos gusta Lo que nos gusta, si está lento no nos deja Si está cerca nos discusa Lo que nos mueve, lo que nos mueve, lo que nos gusta Si está lento no nos deja, si está cerca nos discusa Júreme, que aunque me quede mucho tiempo No te olvidaras, no te olvidaras de mi Lo que nos mueve, lo que nos gusta Si está lento no nos deja, si está cerca nos discusa Lo que nos mueve, lo que nos gusta Si está lento no nos deja, si está cerca nos discusa Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila 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 Siento que me llevas 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 Siento que me llevas